Cambiar la batería del procesador de audio AdHear es muy sencillo. Saque el procesador de audio del adaptador adhesivo. Abra el compartimento de la batería del procesador de audio y extraiga la batería vacía. Introduzca la nueva batería en el compartimento con el signo más hacia arriba y retire la lengüeta que cubre la batería. Cierre el compartimento y coloque de nuevo el procesador de audio en su sitio haciendo clic.